No se consigue con menos precio, entonces nosotros ¿qué hemos hecho? Estamos nosotros cotizando ya todo en bolivianos con el oficial. A los importadores les cuesta más caro comprar línea blanca y línea negra. Deben erogar más bolivianos por cada dólar. Señalan que actualmente deben pagar entre 7 bolivianos con 60 centavos y 7 bolivianos con 80. Los productos por esta causa subieron. Cada artículo entre 150 y 200 bolivianos por la falta de dólares. Siendo que los importadores deben comprar mercadería en moneda norteamericana, principalmente de Chile, a un tipo de cambio más caro. Ahora nosotros nos están recibiendo los cobradores de las diferentes empresas en bolivianos. Lo mismo se está jugando el cambio del dólar en 7, 7.2, 7.6, etc. Estamos nosotros viendo cómo vamos a trabajar. Pero también nosotros estamos preocupados en todos los mercados de Bolivia, no solamente en La Paz, que las ventas han bajado considerablemente. Nosotros trabajamos con muchos créditos. La mayoría de los comerciantes, principalmente de la calle Eloy Salmón, señalan que a pesar de esta situación mantienen los precios porque las ventas bajaron. ¿Está afectando a ustedes? ¿No hay mucha venta, dicen, por acá? Claro, claro, es un poco difícil importar mercadería. ¿Sale más caro? Sale un poco más caro, por el tipo de cambio del dólar. ¿A cuánto, digamos, le están cotizando en otros lugares? El tipo de cambio del dólar está 7.3, 7.5, mucho depende, ¿no? Bueno, han subido alrededor de 150 y 200 bolivianos por el tipo de cambio. Gracias.